El instrumento de un actor es el mismo, es su cuerpo, su voz, su energía. Entonces, ¿qué me hace diferente de otros actores? Pues que soy Gonzalo, yo creo que cada actor es diferente, o sea, no hay dos personas iguales, entonces no hay dos actores iguales. Entonces yo creo que eso es un poco una de las cosas más maravillosas de esta profesión, que es que hay infinidad de colores que pueden dar infinidad de actores a diferentes personajes. Entonces, pues yo soy único, al igual que todos los demás, ¿no?